Hay veces que nosotros queremos ya algo y no es el momento, inclusive puede ser hasta perjudicial si es que esa puerta de bendición se abre en tu vida y vos no estás preparado para pasar por ella. Entonces muchas veces dicen, ay Señor cuánto tiempo te estoy pidiendo tal cosa y no pasa, no te das cuenta que estoy esperando que estés preparado para pasar por ella. Si hoy te abro esa puerta, vas a meter la pata, pero para eso necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos entender sus tiempos o al menos aceptar los suyos. Pero hay una condición también acá y esta es la condición que más me gusta, si no nos damos por vencidos. No te rindas, no te rindas, no dejes de sembrar. Hay que decidir hacer el bien y perseverar en ello, no te rindas, vas a cosechar, seguí sembrando, seguí sembrando, seguí creyendo. ¡Gracias por ver el video!